Ahí va, acomodando esa pelota, junto al poste derecho, junto al vertical derecho El centro de Foge contra el área, Río y un cabezazo, GOOOOOOOL GOOOOOOOL La defensora de Cambaceres, Iván Grasso, ganó de cabeza Y la colocó junto al poste derecho, a los 13 minutos del segundo tiempo Gana defensora de Cambaceres en el oeste de la provincia Defensor de Cambaceres 1, Deportivo Moroncero Y se puede decir que en la primera chance clara que tiene en el partido Convierte el gol el conjunto de Eduardo Borgarelli, que continúa en racha positiva El centro, el tiro de esquina desde el sector derecho, salieron los marcadores centrales Me pregunto, a qué salió también el arquero Sebastián Perata detrás de sus defensores Era buscar la pelota, si ya iban precisamente sus compañeros Lo cierto es que se anticipó magníficamente Iván Grasso Metió un cabezazo hacia atrás, superando no solo a sus marcadores Sino también al arquero y poniéndole 1 a 0 Y se viene Moron ahora, rápido